hola pablo buen día si más o menos hiciste el resumen correcto viste en la tecla en el clavo muchas películas son muy malas argumentalmente hablando por ejemplo ayer me vi de vuelta dioses de egipto es un bodrio marca cañón pero tiene algunas cosas que muestran interesantes viste con respecto a nubis y bueno un montón de cosas pero malísima la película malísima seguramente las visto y si no también te la mando pero muy pero muy malas por lo menos para mi gusto y las críticas que leí me terminaron dando la razón viste como que fue un fracaso en taquilla y bueno una sobresaturación de efectos digitales y bueno un sinsentido tras otro excepto algunas cuestiones relacionadas con la cultura egipcia no que es lo que a mí me sirve y en este caso bueno lo de la estrella negra valle con black mirror que se conecta con lo de los ángeles alguien búho como ahí muestro viste en el vídeo que subí a mi canal y otras cuestiones sobre todo el final de la película que no te la voy a contar para después comentarla te vas a dar cuenta igual pero ya te vas a dar cuenta cuando la veas de que son esas típicas novelas películas que parecen novelas perdón malas novelas viste culebrones te vas a dar cuenta del estilo pero bueno a mí por lo menos particularmente no me convence aunque muestra algunas realidades con respecto a las pirámides los cenotes te vas a dar cuenta de algunas cosas relacionadas con pinturas y grabados rupestres por eso te digo después de que la veas la comentamos que es lo único que a mí me sirvió porque después para mi gusto la película es mala si imagina que lo habías visto pero te recomiendo el canal tiene cosas que son dudosas como todo pero hay cosas que pueden ser interesantes y que te lo recomiendo el canal para que lo mires no era básicamente por este vídeo que ya había imaginado que lo habías visto respecto de la película si la vi me llamó la atención que ahí queda bien en claro que nunca en el cine lo habían reflejado la diferencia de tamaño entre los dioses y los humanos siempre los dioses eran iguales que los humanos solamente que hacían cosas espectaculares en esta nueva más de hacer cosas increíbles tienen un tamaño gigantesco que me parece que encaja más con lo que nosotros sabemos de esos dioses uno de los últimos vídeos que te mandé buen día carritos era estaba tocando ese tema no de lleno pero lo tomó la pasada y decía que era como la apertura de un portal a algo buen día pablo te comento porque si no no vas a entender es sobre un sueño que tuve hoy viste como son de complejos y engorrosos para explicar los que ni uno mismo los entiende por más que los sueñe y tampoco se suelen recordar los detalles al despertar pero más o menos consistía en que yo estaba como en una iglesia en la parte trasera digamos del púlpito una especie de iglesia católica se podría decir a pesar de que no lo soy de profesar digamos por más que me hayan bautizado en una iglesia católica tengo mi propio discernimiento y opinión al respecto no me inclino más por la postura evangélica sin templos de piedra construidos por humanos y bueno y toda la parla pernalia de la iglesia católica y sus mentiras y en riedos e inventos y santos e imágenes etcétera etcétera al margen de eso yo como que estaba digamos entre la última butaca o asiento de del establecimiento ese dentro del sueño y había como un ritual una especie de exorcismo un sacerdote viste que estaba como expulsando demonios de una persona la gente que estaba presente se turbaba viste por el espectáculo y en eso se pone el supuesto sacerdote con una cabeza prominente como la de este personaje de dibujos animados de gead que yo me acordé que había subido un trailer tiempo atrás de uno de mis vhs para no perder el material y bueno resulta que es como la historia de un alien que posee a este individuo y se aloja en su cabeza o sea en definitiva se trata de un poceso pero lo curioso era que dentro de lo que yo estaba presenciando como un rito de exorcismo dentro del sueño el sacerdote vestía creo que de blanco con esta cabeza así digamos prominente exacerbadamente grande no y el tipo como que en un momento dado me mira a mí que yo estaba sentado atrás de todo en la última fila con rodeado otras personas que no conozco o no recuerdo a quienes representaba mi sueño y en un momento dado me mira no sé qué me dice y me hace como una sonrisa siniestra y es como que era el diablo en persona el supuesto sacerdote viste y me muestra una sonrisa malévola tipo como dientes de tiburón viste literalmente y al fondo de detrás del escenario del púlpito había como una puerta al costado derecho que tenía el número 31 o 310 y ambos tienen un significado espiritual por lo que estuve viendo pero bueno muy raro viste y otras cuestiones dentro del mismo sueño que ahora no recuerdo pero esto puntualmente era lo más importante así que no sé no sé qué me estará pasando por qué sueño cosas tan raras viste vos sabés lo que pasó hace poco a nivel familiar con mi papá y y bueno no sé viste pero suelo tener sueños extraños al margen de una pérdida física de un ser querido y no sé no sé si tendrá que ver o no pero no sé cómo lo interpretas vos viste como dicen algunos los sueños sueños son y tampoco se enroscan demasiado con eso pero yo creo que sí que son importantes y que encierran un mensaje para bien o para mal no como que son un puente entre dos mundos así que en base a esa información se puede llegar a una conclusión viste no sé si positiva o negativa pero por lo que te di en detalles que recuerdo no parece ser algo positivo o quizás estoy bajo ataque espiritual o no sé que no sé